... ...hoy en Sabor Gourmet nos hemos venido al Parque Natural de Los Toruños... ...un auténtico tesoro, inmerso en nuestra bahía de Cádiz... ...para encontrarnos con otro en forma de cantautor... ...nos va a elaborar unos fideos con caballa... ...hoy en Sabor Gourmet, Javier Ruibal. Hombre, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, me alegro de verte. Muchísimas gracias, antes de nada por, bueno... ...prestarte a participar en este programa en Sabor Gourmet... ...que sabemos que estás a tope porque acabas de estrenar... ...en estos tiempos de pandemia. Bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en lo que estábamos... ...porque como empecemos a dar pasitos para atrás... ...perderemos los, en fin, el sentido de la vida... ...porque si no todo va a ser, es cuidarse, miedo, precauciones... ...yo no creo que haya que ser temerario... ...pero tampoco entrar en un estado de pánico, ¿no? Hay que salir, ¿no? A nosotros nos gusta en Sabor Gourmet emplazar a nuestras invitadas... ...invitados en un sitio, bueno, que queremos es significativo... ...estamos en pleno, en plena corazón de la bahía del hechizo... ...no sé si es esta la que buscaba o de la que presumía en la gloria de Manhattan... ...ese protagonista al que tú le pusiste, en este caso, ojos y caras. Pues claro, esto es de lo que se presume... ...vamos, el protagonista de mi canción y todos nosotros, ¿no? ...mira, lo que es este entorno, ¿no? Esto es un privilegio, o sea, además es un parque natural... ...que afortunadamente, se preservó a tiempo... ...y no se ha llenado de hormigón... ...que es el peligro más grande que corremos siempre, ¿no? Entonces, bueno, venir aquí es estar en la naturaleza... ...y disfrutar de eso, de un patrimonio que nos corresponde a todos... ...y que es nuestra salud también, ¿no? Es un poco lo que decía Aristóteles, ¿no? Eso de que la excelencia tiene que ser un hábito... ...o sea, ¿por qué tenemos que ensalzar esto que es la naturaleza... ...que se preserve o que un artista de tu calado... ...y al que tantos y tantas queremos... ...siga en carretera, como se suele decir? Sí, además, bueno, eso de la excelencia... ...me gusta lo que acaba de decir, el término excelencia... ...hacer las cosas esmeradamente, ¿no? Y desde el primer momento, como... ...con el carácter de definitivas, ¿no? Porque si no estamos siempre dando pequeños pasitos... ...nunca terminamos de dar la zancada, ¿no? Creo que es una cuestión de esmerarse... ...que es un término que siempre ha dicho... ...Caballero Monal con mucha razón, ¿no? El que escribe con esmero... ...está rindiendo pleitesía y respeto al arte que practica, ¿no? A la escritura, a la literatura... ...y nosotros igual. Bueno, pues hoy, desde el Parque de los Toruños... ...vamos a disfrutar de esa caballa con fideo... ...con nuestro invitado, con Javier Rival. Continuamos en Sabor Gourmet... ...en el Parque Natural de los Toruños, en la Casa de los Toruños... ...con Javier Rival, el invitado de esta semana... ...con un escenario natural maravilloso. Un privilegio, no hay más que verlo, ¿no? Maravilloso. Y patrimonio de todos, que es lo bueno. Eso es. Y que nos vas a cocinar un plato muy gaditano... ...que lo hemos comentado hace un momentito... ...que son esas caballas con fideo, fideo con caballa. Depende la cantidad que haya de cada cosa, ¿no? Bueno, pues... La dosis exacta siempre en todo, ¿verdad, Javier? Yo creo que sí, y además, se dice siempre que la pasta y el arroz... ...no deben llevar demasiados tropezones de otra cosa... ...porque también se trata de que la pasta se saboree, ¿no? Bueno, nosotros en Sabor Gourmet siempre lo primero que hacemos... ...antes de arrancar con la elaboración del plato... ...es comentar los ingredientes y ponerle un nombrecito al plato... ...eso ya es a gusto de nuestro chef o de nuestra chef... ...en este caso, bueno, Javier Rubal, tú que eres un cantautor y que... Fideos con caballa al estilo portuense. Bien. ¿Vale? O toruñero. Toruñero, lo dejamos así. Al estilo toruñero. Bueno, pues, díos los ingredientes de este plato. Bueno, los fideos, por supuesto, del número cuatro, para que sean gorditos... ...se pueden poner unos, digamos, sin hueco... ...y otros que tienen un hueco que son como acodados, muy ricos también... ...se hacen más rápidamente... ...tomate, pimiento, cebolla, ajo, para el sofrito tradicional, aceite... ...las caballas limpias, los lomos... ...que por cierto, no están sobre la mesa, porque estamos al sol... ...y las queremos preservar... Claro, para que no las seque el sol, porque si no el plato se nos va a echar a perder... ...entonces, al pescadero que te limpie los lomos... ...que te quite todas las espinas, pero que te guarde las cabezas y las espinas... ...para hacer un caldo... Que las tenemos aquí. ...que es en el que vamos a hervir luego... ...ya darle el punto al fideo con la caballa. Vamos a ver en este cartel, en este rótulo... ...cuáles son los ingredientes de estos fideos con caballa... ...al estilo toruñero. Y una vez que hemos visto en ese cartel, estos fideos con caballa... ...el estilo toruñero, Javier, bueno, pues en tus manos estamos... ...en tus expertas manos de chef. He puesto agua a calentar para hacer el fumé... ...con las espinas y las cabezas del pescado... ...mientras tanto, hasta que no hierva... ...voy a cortar los ingredientes... ...pues, su cebolla, tomate, pimiento... Antes hablabas de la justa medida, ¿no? De todo, tú que eres cantautor, es decir, que interpretas tus propios temas... ...¿dónde está esa alarma que te dice... ...no te pases porque no va a conectar, ¿no? Esos versos que tú cuentas en tus canciones... ...¿dónde puedo llegar para despertar esas conciencias? ¿Eso es un arte, se aprende, es un talento natural? A ver, nosotros somos entretenedores... ...lo que hay que atender al público es captado... ...para captarlo tienes que contarle algo que sea de su interés también... ...y si no, por lo menos, que le suscite la curiosidad... ...y se involucre en lo que tú le cuentas, ¿no? Si te vas por las ramas y te pones muy ilustre... ...el público tiende a, bueno, a evadirse... ...porque en realidad, eso, somos un divertimento, ¿no? Somos una clase ni de filosofía, ni de pensamiento existencial, ni nada de eso... ...entonces tienes que procurar que haya una conexión... ...entre lo que estás contando y el público... ...y que no se convierta aquello en una cosa pesada... ...ese es el primer, digamos, el primer ingrediente, ¿no? Buscar la manera de conectar, encontrar un lenguaje común, cotidiano... ...sin renunciar por eso a que lo que cuentes esté dicho poéticamente, ¿no? Porque en el balde nosotros vivimos de un oficio que está vinculado a la poesía y la música... ...así que, sin perder las maneras poéticas... ...estar al nivel de la comprensión más popular. Javier, en los 80 salió una corriente que hablaba de personajes apocalípticos o inadaptados... ...recordamos, bueno, la gran obra Bajarse al moro de Alonso de Santos... ...y esa maravillosa película, ¿no? Esos personajes que no se encontraban en el mundo... ...hemos comentado la gloria de Manhattan o ese pelado... ...el muelo con el pelado, se apalancan en la esquina... ...que son personajes también apocalípticos, ¿no? No acaban de verse en este mundo que les ha atacado vivir. El muelo y el pelado, que son dos personajes que van viviendo una fantasía... ...de que cualquier día salen en la televisión y se hacen famosísimos... ...y mientras tanto están cantando en la calle, ¿no? Y de tanto perseguir esa fantasía casi se les olvida... ...incluso se les pasa la realidad y que no es tan fácil... ...y que hay que conectar con la gente y que hay que mejorar... ...entonces, bueno, voy a ir apartando aquí la cebolla. Sí, hemos visto que tenían los pimientos ya cortados, ¿no? Sí, los tenía limpitos, sin pepitas... ...bueno, alguna me queda, pero sin pepitas... ...yo lo corto en tiras primero, en tiras... ...y luego lo corto en cuadraditos. No hace falta que sean demasiado pequeños las cebollas... ...si conviene que estén pequeñas, pero... ...el pimiento está bien encontrártelo en el plato después... ...en trocitos razonablemente grandes. Estábamos hablando, Javier, de esos personajes... ...¿qué encuentras tú en esa gente? ¿Son gente de la calle realmente después? Bueno, son particulares, yo creo que todos somos unos particulares... ...y los personajes secundarios, digamos... ...aquellos que no van de triunfadores... ...y que viven una fantasía particular y un sueño... ...que probablemente no sea muy realizable... ...se convierten enseguida en los favoritos del espectador... ...o del oyente, ¿no? Todo el mundo quiere que el muelas y el pelado... ...triunfen y todo eso, ¿no? Y también de alguna forma se siente por ellos... ...cierta tenura y cierta compasión... ...porque ves que... ...qué bueno que igual no van a lograr nunca eso... ...pero viven enamorados totalmente del hecho... ...de esa idea, ¿no? ...de que algún día serán. Y eso es bueno en la música, en las canciones... ...en la literatura también. Vamos, ya que hierve el agua... ...vamos a meter las espinas de la caballa. Esto es para hacer el fumé, ¿no, Javier? Efectivamente, para que todo el sabor del pescado... ...pase luego a los fideos, ¿no? Normalmente, en este plato el fideo... ...no termina de coger mucho el sabor de la caballa... ...porque es muy rápido, como se hace... ...pero algo les llega, por supuesto... ...y también la pasta, sabe a pasta... ...ahora, cada trocito de caballa que te llevas al paladar... ...es una auténtica delicia, o sea que... ...hablaba del teatro, del cine, de los personajes secundarios... ...tú has tenido también una incursión en el cine... ...y no solo por el Goya que te concedieron por el tema Interperie... ...sino porque ya en Atún y Chocolate... ...tienes un tema que, bueno, para los que somos de aquí es un himno. No será lo que pedías, pero soy quien más te quiso... ...no se pescan todos los días... ...atúnes en el paraíso... Fue estupendo que se eligiera como canción emblemática... ...como un pasadoble emblemático del carnaval... ...no siendo yo carnavalero, digamos... ...de los de crianza y de práctica, ¿no? Pero es que aquí el cachondeo es poco menos que un vicio... ¡Sí! Está mi vecina loca con la Obama manía... ...y cree que este muchacho lo va a arreglar con dos días... ...ha puesto en el saloncito la bandera americana... ...y en la visita de noche tiene la foto de Obama... ...y ha descubierto el marido que tiene un negro abajo de la cama... Estoy pelando los tomates, es importante... ...que los tomates si le quitamos la piel luego nos tropezamos... ...habéis visto cómo le quito la piel, ¿no? ...al tomate con mucho cuidado... ...este es un buen cuchillo para eso... ...los cuchillos, me lo enseñaron los que cocinan muy bien... ...tienen que ser para cortar cuchillos grandes... ...aunque parezca que tienen más peligro que los otros... ...no, el peligro está en un cuchillo pequeñito... ...que tú quieras que corte y no va al sitio... ...las herramientas son fundamentales... ...eres guitarrista, por ejemplo... ...una buena guitarra... ...tú no sabes lo que era cuando yo empecé... ...que tenía una guitarra que era malísima... ...¿cómo empiezas Javier, por cierto? ...pues con la guitarra de mi hermano... ...que él no la tocaba y bueno, yo tenía mucha afición... ...y al final pues salomónicamente mi madre la puso en mis manos... ...con el consiguiente enfado de mi hermano... ...pero bueno, él tampoco tenía afición y le duró... ...el mosqueo le duró poquito... ...a donde haya fideos o arroz, hay gente que dice que el ajo no... ...no le gusta el ajo... ...son puristas... ...ya tú por dónde... ...el sofrito básico este... ...que esto es más español, yo no sé... ...esto está en la base de toda la cocina prácticamente ¿no? ...eso que a ti te emociona... ...lo que te alegra o amarga... ...es un choque de neuronas... ...tú has apostado con tu hija Lucía, con tu hijo Javi... ...en este nuevo formato que vas... ...estoy convencido que es girar por todo el mundo... ...no solo por toda España... ...con tus nuevos temas inéditos... ...yo ya aposté hace tiempo... ...porque da la casualidad, la bendita casualidad... ...de donde quiera que haya caído esa orden... ...de que este chico va a ser percusionista... ...y esta chica va a ser bailadora de flamenco... ...eso viene así como viene... ...y no... ...ni su madre ni yo hemos estado encima de ellos... ...para conseguir ese fin... ...sino que lo decidieron... ...y además es estupendo... ...porque imagínate que los dos hubieran querido ser cantautor... ...y cantautora... ...ya teníamos... ...ahí el espectáculo ya... ...no, no solo eso sino el problema... ...el complejo... ...el... ...no porque el padre sí pero el niño no... ...o al revés... ...el bueno es el niño... ...el padre queríamos que... ...y tal... ...la niña igual ¿no? ...o sea... ...como son tres disciplinas diferentes... ...da gusto poder ir al escenario... ...y conformar un espectáculo... ...sobre todo es un concierto al fin y al cabo... ...un concierto con danza, un baile flamenco... ...en las piezas que realmente lo son... ...porque tú sabes que yo... ...de vez en cuando me hago unas bulerías... ...unos tanguillos, unos tangos tientos... ...y en ese contexto está justificado que ella salga a bailar. ...pero déjate llevar... ...y te enseño otros lugares... ...no tengas miedo de amar pasiones moleculares... ...a ver si la cámara puede tomar... ...bueno ahora lo enseño... ...un fondo de aceite que no sea ni mucho ni poco... ...en esto del aceite... ...antiguamente... ...esto vale para llenar todo el fondo... ...este, ese culillo ¿no? ...el aceite, mucho aceite era... ...eh... ...un... ...como se dice... ...un malentendido de otros tiempos de escasez ¿no? ...con poner mucho aceite era como darle mucha consistencia... ...y a veces el aceite te estropea un plato ¿no? ...no tiene que luego cuando llegue el plato este hecho... ...que haya flotando mucho aceite ¿no? ...eso... ...afea el plato y... ...y no le da gusto... ...tiene que haber un momento que... ...aunque el agua y el aceite nunca van a ligar... ...pero con el sofrito... ...entonces hay un momento en que algo sí se mezcla ¿no? ...y que no sobre aceite... ...más que lo imprescindible algo... ...un poquito de... ...que esté aceitoso pero no... ...o sea que esté aceitado pero no aceitoso ¿no? ...fíjate... ...Fernando Quiñones... ...en el Testigo... ...y su personaje Miguel Pantalón... ...dice que ya los flamencos no son como lo que eran... ...porque ya van con mil duros en el bolsillo... ...es decir... ...van demasiado aceitos ¿no? ...fíjate las cosas de Quiñones ¿eh? ...bueno es que... ...también hay un dicho que dice que el músico bien pagado no suena bien... ...no afina bien... ...eso está feo... ...eso no es así... ...oye pero que hay que comer ¿no? ...eso digo es que también... ...se viene de unos tiempos en los que prácticamente... ...un artista era un tipo que suplicaba en las puertas, en las plazas... ...o en los castillos medievales para que les dejaran entrar... ...y distraer un poco la escena... ...pantagruélica del señor ¿no? ...y su cosa era ir de pueblo en pueblo... ...y escuchando historietas y contándolas... ...y son entretenedores ¿no? ...en ese sentido el cantautor... ...es bastante heredero de la jugularía... ...contamos cosas que no son del todo verdad... ...ni del todo mentira... ...pero entretienen mucho... ...y conforman un divertimento... ...que también contiene emociones... ...e incluso... ...te arranca alguna lágrima ¿no? ...eso... ...creo que... ...pero que estén bien pagados ¿cómo no? ...mira ahora con lo que está cayendo con esto del COVID... ...estamos pasando... ...yo no particularmente... ...estoy teniendo la suerte de tener trabajo... ...y un colchón ahí... ...de... ...económico que he ido... ...muyendo ¿no? ...para que me acoja... ...pero... ...la mayoría de la gente está pasándolo muy mal ¿no? ...no consiguen suficiente trabajo... ...la mayoría de la gente que está con nosotros trabajando... ...que no... ...que son técnicos de sonido, iluminación... ...tramollistas... ...personal de teatro... ...toda esa gente está... ...esperando a ver si de alguna forma... ...el criterio de... ...de... ...proporcionalidad entre... ...lo que... ...el aforo del teatro... ...y lo que se pueda... ...la cantidad de público que se pueda acoger... ...sin que corran peligro... ...pues... ...yo creo que debería ser ampliado... ...en una medida razonable. ...porque no probáis a... ...a dar conciertos en aviones... ...eso había pensado yo... ...con el micro de la azafata... ...o si no has grito pelado... ...señores... ...no es ninguna... ...nada... ...no es ningún chiste... ...realmente... ...porque es que... ...es triste ironía... ...no... ...que vemos los trenes y los aviones... ...lleno de gente sentada... ...nos pegamos a los otros... ...sin embargo los teatros... ...o sea... ...la gente puede meterse en un metro... ...y estar a menos de un metro... ...o a escasos 40 centímetros... ...en el mejor de los casos... ...porque va a trabajar... ...pero luego... ...a la hora del divertimiento... ...no se permite que la gente... ...tú sabes... ...Javier que estamos hablando y... ...primero la cebolla... ...es mi criterio... ...hay quien pone... ...echa la cebolla y el pimiento al mismo tiempo... ...yo creo que la cebolla primero que se poche... ...pimiento... ...y el tomate... ...porque el tomate... ...eh... ...así muy picadito... ...yo también puedo... ...aconsejo... ...si alguien puede... ...eh... ...permitírselo... ...que compre... ...eh... ...tomate ecológico... ...eh... ...entero... ...y que lo corte... ...en su... ...en su cocina ¿no?... ...pero... ...porque lo ecológico... ...está primero muy bien cultivado... ...muy cuidado y además... ...la... 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 ...la conserva que lleva es mínima... ...entonces bueno... ...pues es muy sano y muy sabroso... ...más saludable... ...Javier has presentado un disco... ...¿cómo has podido componer... ...esta maravilla y esos relatos... ...acordes a cada tema... ...eh... ...en un tiempo récord... ...durante... ...esta pandemia... ...confinamiento pandemia... ...no lo sé... ...yo... ...o sea... ...de verdad que no sé... ...porque... ...venían unos temas detrás de otro... ...y era como un chaparrón... ...que me cayó... ...eh... ...sin... ...sin saber... ...o sea yo nunca he escrito... ...eh... ...así seguido... ...bueno escribo una canción... ...y ahora me tomo un descanso... ...¿no?... ...sino que... ...había veces que tenía dos canciones... ...que estaba cambiándole cosas a una... ...y terminando otra... ...eh... ...el ejercicio físico... ...que ha sido mucho... ...andar mucho por la casa... ...eh... ...lo he contado ya muchas veces... ...lo he escrito en el teléfono... ...no he escrito con lápiz... ...ni boli... ...porque me tenía que sentar... ...y entonces yo... ...lo que quería hacer era andar... ...ya que no podía salir, ¿no?... ...¿no?... ...somos hijos de la relatividad... ...eh... ...en cuanto... ...a temáticas de pronto... ...haciendo cosas como la astronomía... ...y física cuántica... ...y... ...hablo sobre los... ...los suicidas que se envenenaron... ...pero... ...siempre aquellos que hay una distancia... ...ya en el tiempo con ellos... ...no, porque no son recientes ni nada... ...que ya se puede... ...incluso hacer una... ...una broma... ...sobre... ...Pues Rasputín, Cleopatra... ...eh... ...Sócrates... ...que lo envenenan... ...con Cicuta... ...y... ...y... ...¿quién es el otro?... ...ah... ...y Romero y Julieta, ¿no?... ...eh... ...por eso he podido hacer bromas con eso... ...y por cierto, he grabado unas bulerías... ...que tienen una chispa maravillosa... ...porque está Ricky Rivera ahí a la guitarra... ...que ha ilustrado... ...un fenómeno... ...ha hecho toda una vestimenta preciosa... ...y... ...yo ahí acompaño... ...y... ...y este... ...y David Palomar... ...y él y Javi... ...han hecho los jaleos... ...y está muy divertida la canción... ...que me ocurrió... ...sobre una letra que ya casi estaba hecha... ...que... ...que... ...se llama... ...yo soy africano... ...que está escrita en décima... ...pues reivindicar que todos venimos de ahí... ...de ahí enfrente... ...que... ...hasta los suecos... ...todos... ...los blanquitos blanquitos... ...alguna vez... ...hemos tenido... ...la boca bembona y la piel negra, ¿no?... ...eh... ...bueno, nos queda el tomate y el ajo por introducir... ...el ajo a mí... ...me gusta que esté un poquito más crudito... ...por eso no lo he echado al principio... ...porque ya una vez que entra el tomate... ...ya esto se llena de líquido... ...y entonces el ajo... ...se cuece un poquito... ...si lo echa al principio... ...se fríe... ...y eso está muy bien para hacer... ...otras cosas que lleven el ajo... ...así fritito, ¿no?... ...para ponerse el pescado por encima... ...es decir, una cosa que esté muy fritita... ...así se cuece un poco... ...es el secreto de la combinación... ...eh... ...qué secreto hay para los duetos... ...lo digo porque yo creo que... ...no hay artista... ...español, ni tiempo ni muerto... ...en cárcel, palacio, convento... ...como rezaba... ...pálida de Dios... ...zorrilla a través del Tenorio... ...que no haya querido hacer un dueto con... ...con el maestro, con Ruibal... ...hombre, yo... ...yo... ...eso considero que es otro de los... ...halagos del... ...del oficio y de la vida, ¿no?... ...yo, siate, si... ...cuando empecé... ...ni siquiera sabía si iba a poder seguir haciendo esto... ...y ahora... ...ahora que ya estoy en edad de jubilación... ...no me pienso jubilar... ...porque ahora es cuando creo que medianamente... ...sé hacer el oficio, ¿no?... ...y el hacer duetos... ...pues en nuestro oficio... ...cada vez hay más... ...más vocación de... ...compartir y de... ...y de formar todos partes de un... ...de un mismo gremio... ...y de una misma manera de estar... ...eh... ...los personalismos... ...tan... ...como si... ...tan acentuados... ...eh... ...de las competencias... ...y todo eso... ...creo que... ...que el tiempo y el... ...mayor conocimiento de... ...de las cosas... ...incluso de la propia música... ...ha llevado a que nadie se encele... ...de una manera... ...que no quiera... ...y... ...y ahora ya... ...a nadie le importa tanto que... ...que... ...los estilos se mezclen... ...es todo... ...es una licencia... ...muy bonita... ...la gente es muy compañera... ...la gente de la música... ...es muy compañera... ...bueno... ...el sofrito... ...el sofrito está ya... ...casi... ...bueno... ...le queda un poquito... ...vamos... ...eh... ...en cuanto esté... ...todo ya rendido... ...y entremezclado... ...el tomate va a llevar... ...un poquito más... ...por eso lo he subido ahora... ...un poquito más... ...de temperatura... ...está bien que las cosas... ...no se arrebaten... ...¿no?... ...en tanto se termina hacer el sofrito... ...seguimos en SaborGurme... ...con Javier Ruibal... ...bueno continuamos en SaborGurme... ...ya tenemos la caballa... ...que es... ...la gran protagonista... ...de este plato ¿no Javier?... ...bueno quiero contar... ...a la caballa hay que quitarle... ...unas espinitas... ...que están aquí en el vientre... ...que son... ...unos espadones... ...que hay que quitarlos... ...para luego no tener disgusto... ...yo se los he quitado... ...aunque los pescaderos... ...que se precian de buenos pescaderos... ...se los suelen quitar ¿no?... ...y nada... ...ahora lo troceamos... ...en unas porciones razonables... ...la cantidad... ...que vamos a hacer... ...de fideos y todo eso... ...entonces... ...bueno unos trocitos así... ...las ponemos por el lado de la piel... ...porque si las pones al revés... ...la piel hace así... ...y se cierra... ...el contrario se despega ¿no?... ...y desluce mucho el plato... ...aquí ya tenemos... ...el fumet hecho de las cabezas... ...entonces ahora... ...añadimos... ...ah... ...una cosita importante... ...el punto de sal... ...es muy importante... ...el pescado siempre suelta... ...pero al sofrito... ...yo no lo he echado hasta ahora... ...y al... ...al caldo tampoco... ...con lo cual voy a ponerle... ...un poco más de sal aquí... ...porque no hay cosa peor... ...que un plato que salga... ...un plato guiso... ...que salga salado... ...entonces... ...es preferible rectificar después... ...sube un poquito el fuego... ...para que el sofrito... ...esté bien caliente... ...y en el sofrito... ...le vamos a dar... ...unas vueltas... ...a los fideos... ...si te dice el paquete... ...que 8 minutos... ...cuando esto lleve hirviendo... ...los fideos lleven hirviendo... ...con el caldo... ...y con el sofrito... ...4 o 5 minutos... ...entonces es cuando... ...echas la caballa... ...para que cuando llegue el momento... ...de que el fideo esté en su punto... ...no se pase... ...porque la caballa la hayas puesto... ...muy tarde... ...y vamos a... ...a los fideos es importante... ...que... ...que... ...que les demos unas vueltas... ...para que cojan el aceite... ...del sofrito... ...que el fideo... ...se ambiente ¿no?... ...y se despega bien ¿no?... ...te han concedido hace muy poquito... ...el Premio Nacional de las Músicas... ...otros Premio Nacional de Cultura... ...el Goya... ...estás en un momento álgido... ...sí, pero al fin... ...pero al fin y al cabo... ...me alegra que... ...que llegue en un momento... ...en que uno realmente... ...ha madurado... ...artísticamente... ...porque... ...a veces por estimular... ...a un artista y tal... ...de pronto se... ...te dan unos premios... ...un poco así... ...que... ...que bueno... ...que son un poco... ...inconsistentes... ...es mejor esperar... ...que ya está... ...sesentón... ...y que... ...que se considere... ...que lo que hace... ...es una aportación... ...a la cultura de tu país... ...entonces ahí... ...si te... ...si resulta... ...uno entiende que... ...bueno, pues como se lo dan a uno... ...pues uno entiende que es justísimo... ...pero... ...pero... ...es razonable que te lo den... ...cuando hay una trayectoria desarrollada... ...podría haber llegado aquí... ...y no hacer nada... ...que aporte nada a la cultura española... ...particularmente... ...a nuestra... ...idiosincrasia ¿no?... ...pero bueno... ...ha sido así... ...y yo he practicado siempre... ...una música que tiene mucho que ver... ...con nuestro país... ...con nuestro pequeño país... ...y con el país entero en realidad ¿no?... ...sabemos... ...creo que... ...que he hecho uno... ...una música... ...abierta y... ...y creo que... ...firmemente creo que... ...hago una música muy española... ...y muy gaditana ¿no?... ...que convergen de manera fabulosa... ...quiéreme al centro de esta nebulosa... ...voy a... ...echar... ...el caldo... ...ya le he dado unas cuantas vueltas... ...mira... ...el fideo ya está... ...ha dicho... ...me gusta el nuevo ambiente... ...en el que estoy... ...voy a vivir muy bien aquí... ...me encuentro cómodo... ...exactamente... ...pues ahora te vas a enterar... ...cuando te caiga... ...lo más grande... ...que es el caldo... ...de las caballas... ...lo veréis... ...han dejado todo su jugo... ...pero lo... ...filtramos... ...para que no caiga entre otras cosas... ...ninguna espina ¿no?... ...subimos a que hierva... ...5 minutos... ...5 minutos... ...espero un momentito... ...cuando hierva ¿vale?... ...es importante... ...seguimos en Sabor Gourmet... ...con Javier Rugal... ...bueno Javier... ...nos queda ya la última fase... ...o proceso de este guiso... ...aquí hemos tapado... ...hemos subido el fuego... ...y hemos tapado... ...para que el hervor... ...aumentara... ...esos 5 minutos que tú decías... ...en cuanto empezaba a hervir... ...exactamente... ...y los 3 o 4 o 5 restantes... ...son los que le vamos a dar... ...a la caballa... ...como te acuerdas que te dije... ...los vamos a sumergir... ...con la piel hacia abajo... ...muy importante ese detalle... ...para que no... ...nos hagan la faena... ...de deslucir luego al... ...el plato... ...las piecitas de caballa... ...queden sumergidas... ...y... ...y... ...si no... ...las ayudamos un poquito... ...a que les cubra... ...ese caldito rico rico... ...¿y cuánto tiempo tienen que estar en... ...en la olla... ...ahí... 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 ...los minutos restantes... ...para que el fideo no se pase... ...depende también el gusto... ...hay quien lo... ...prefiere el fideo más rendido... ...hay quien le gusta un poco más al dente... ...pero yo creo que... ...al ser un plato caldoso... ...es mejor... ...que se rinda un poco... ...bueno Javier... ...antes de que se termine de... ...de cocer... ...este plato y la caballa... ...comentar... ...que tu disco que ha salido... ...se puede adquirir... ...en losuyo.es... ...importante... ...porque de esa manera... ...se contribuye... ...a que siga sacándonos... ...esos tesoros y esas joyas... ...que hace en forma de música... ...lo compran donde lo compren... ...no financian a nosotros... ...pero si lo compran directamente... ...en nuestra tienda... ...que es nuestra editorial... ...nuestra... ...nuestra empresa artística... ...pues... ...están contribuyendo directamente... ...a nuestra continuidad... ...y bueno... ...ahí también en lo suyo... ...ahí está... ...hay discos... ...de otros artistas... ...muy interesantes... ...como de Jonathan Pocovine... ...Joaquín Calderón... ...de Paco Cifuentes... ...hay discos de Glass... ...que es la banda... ...con la que Javi... ...estado estos años trabajando... ...y también un último disco suyo... ...que se llama... ...Solo un mundo... ...que... ...quiero decir... ...tiene un detalle muy simpático... ...y ciertamente tierno... ...por cada... ...disco que se vende... ...un euro va para plantar un árbol... ...y si... ...aquí estando en este sitio... ...el mensaje sirve... ...pues creo que es importante... ...bueno vamos con el emplate... ...no de estos fideos con caballa... ...vamos a ver... ...el fideo está en ese punto... ...y la caballa está hecha... ...si... ...ustedes ven que la caballa está... ...donde se pone blanquita... ...aquí... ...como veréis... ...es un plato... ...caldoso... ...jeje... ...bueno... ...aquí está... ...el plato de fideos con caballa... ...ahí está... ...ese plato... ...de fideos con caballa... ...javier... ...nos vamos como empezamos... ...dándote las gracias por... ...por tu tiempo... ...y por ser tan amable... ...siempre con esta casa... ...con Onda Cadiz Televisión... ...y con Sabor Gourmet... ...nos quedamos... ...con estos fideos con caballa... ...al estilo Toruñero... ...como nos ha... ...quedan bautizados... ...como fideos con caballa Toruñero... ...de Javier Rival...